Buenas a todos chicos y chicas, bueno, bueno, que puedo decir de ese vídeo, estoy un poquito cabreado así, vale, bueno, me ha enviado un mensaje en el vídeo anterior, me ha dicho, por qué has insultado a Andrea que no te ha hecho nada, vete al carajo, vete a la mierda, yo insulto porque me dan la gana, vale, tú, tú, ¿quién eres para decir esto? Porque yo soy una persona que quiere comentarios, comentarios muy buenos, vale, no comentarios amenazando o algo así, vale, vale, coño, es que es así, tío, yo soy una persona muy amable, pero ellos no, por eso, mejor vete a la mierda y no entre en mi canal, vale, Porque estoy un poco cabreado, porque por ayer estoy estresado, estoy así, bueno, y preguntarás, ¿por qué subes en cara vídeos que tú has dicho que vas a ir de YouTube? Es que, es que, es que, quería acabar la serie sí o sí, ¿por qué? Porque si acabo la serie, mejor, mejor acabar la serie y después los vacaciones, bueno, mejor acabar la serie cuando pueda, ¿eh? Tan rápido como pueda, ¿por qué? Porque así puedo hacer más cosas y estar más tranquilo, porque ya me ha cabreado, ¿eh? Vale, me va, el usuario se llama Jessica, ¿vale? Bueno, yo lo digo porque, porque sí, porque me dan la gana, bueno, el comentario, vamos, la persona que me ha enviado ese mensaje, Jessica, no sé qué es Jessica de escuela, de instituto, creo que sí, pero no sé Y bueno, estoy un poco así cabreado por esto, quiero acabar la serie muy rápido, coño, que, que, quiero acabar la serie muy rápido Eh, ¿por qué preguntarles algunos? ¿Por qué no es lo mismo que antes? ¿Por qué has cambiado muchísimo? Es que ahora, no quiero los haters, ni tampoco los insultos, los bullying, todo esto Vete a la mierda, vete al diablo, es que, no, de verdad, vete al diablo, la persona que me hace bullying, ¿vale? Porque estoy alto del bullying, ¿eh? Porque en escuela de pires, también he tenido bullying, no sé por qué, ¿eh? Vete a la mierda todos los que me hacen bullying Y los haters también, ¿eh? Incluidos los haters Eh, y bueno, estoy un poco cabreado, así, pero estoy mejor, estoy mejor que ayer, estoy cabreado, pero un poco mejor que ayer Un poco mejor Y cuando vuelvo, cuando vuelvo de las vacaciones de YouTube, voy a hacer cosas nuevas, voy a pensar, ¿eh? Cosas nuevas Eh, porque siempre es lo mismo Eh, bueno Eh, te voy a decir, los cinco, eh, cinco Eh, alumnos que puedes encontrar en los sisti o colegio normal Empecemos Número uno Los, los, los niños matones, son los cabrones del grupo, los niños matones, los cabrones No, de verdad, estoy en risa, porque los cabrones ellos, siempre se hace risa, se hace pa... Se hace ser el más guay, pero, pero, ellos, ¿qué le pasan en la cabeza, tío? Número dos Eh, los niños goldos Bueno, hay dos tipos de niños goldos Hay, los niños goldos amables y los niños goldos, eh, bruto Bueno, bruto Vamos, eh, que no es amable Que es muy, muy, muy malo Bueno, los goldos buenos, te hacen bromas, cosas así, buenos Y los goldos malos, son personas, ellos, que te jodan mucho Tres Eh, bueno, este Ese niño, ese alumno Son los más jodidos, eh Son los niños, eh, los alumnos Los frikis Son los más jodidos, porque siempre habla de juegos Siempre habla de juegos No para de hablar de juegos En cualquier momento Habla de juegos ¿Por qué hablo de alumnos y todo esto? Porque estoy aburrido Siempre lo mismo Siempre os las dos ¿Qué tengo que comentar? Ah, sí En el final del vídeo En el final Voy a poner una nota Uno a diez ¿Vale? Los gráficos Bien La jugabilidad Bien La jugabilidad Bien Muy bien Fantástico Ningún problema Y, eh Nada más Bueno, sí Y la calidad HD Muy bien Fui a Fui a HD 4K Porque para mí Es muy bien Eh, bueno Los cuatro Cuatro Los alumnos Cuatro Número cuatro Ellos son los Los duendes O los pequeños Hay dos tipos de pequeños Hay, los pequeños Amable Y Amable Y Y Y ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Guapos? Pues así Bueno Y el segundo Es los duendes O los pequeños Mejor voy a decir Pequeños Amables Eh, amables Eh, malos O feos ¿Vale? Los duendes amables Y los duendes feos ¿Vale? Bueno Ellos Eh, ellos Ellos alumnos Ellos alumnos Son los más Eh Más Los Los niños pequeños Son Eh, bueno Niños pequeños De altura No de año Eh, y bueno Son los más Amables Y los Feos Son los más feos Del grupo Eh, número cinco Hay los Gays A los Gays Los gays Son los más Jodidos De De la escuela Pero este Este tipo de niños Están fuera de extinción Eh, quiere decir que ya no hay Casi no hay Eh, ¿Por qué hablo de alumnos? Youtuber Porque Estoy aburrido Siempre lo mismo Tengo que cambiar El temática Si Si Preguntarás Algunos ¿Por qué? ¿Por qué hablas mucho? Es que soy así Hablo mucho Hablo mucho Que ya no paro Hablo Y ya no paro Bueno Eh, adiós Suscríbete Puntura y comente Comparte y comente Y Eh A la próxima Adiós 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 Burgan Supper Adiós Ay Terce Qu告 Amén Confío A Más Lightning Aped Qué O Lánt UE Oh ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah-hah! 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 ¡Ah ah-hah-hah! Stop. You have to tell me.